Muchos de los compañeros que nos contactan por redes sociales, directamente por el correo electrónico, hoy en día a través del propio WhatsApp, nos han preguntado en los últimos dos o tres meses qué hacer mejor en términos de formación, el curso intensivo o el máster que emite la Escuela Europea de Ciencia y la Salud en correspondencia con la actividad de la CESAP. En realidad va a depender del grado de especialización que quieras lograr. Si tienes un contacto tremendamente importante con el ámbito de la biología molecular en la práctica clínica, pues es mucho más aprovechable que en cinco días puedas un poco que hacer un update de lo que podemos sumar a nuestros conocimientos de base para optimizar nuestra práctica clínica. Si quieres llevarlo a tu ritmo, ir un poco más en profundidad, sin lugar a dudas, es imposible hacer lo que aportamos en 18 meses en cinco días con la misma profundidad, dicho sea de paso. Pues entonces, sin lugar a dudas, el máster ocupa un rol muy, muy, muy crucial. La diferencia es muy grande en la medida que tus expectativas tienen que estar asociadas a lo que quieras hacer. En cualquiera de los dos casos, teniendo en cuenta que tengáis una formación ya de base muy buena, el curso intensivo te puede ser un update rápido y el máster te hace una formación en mayor profundidad. No hay duda, tú eliges.